¡Gracias! ¡Gracias! Lévame. 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 ¡Maneja un camión! Lleva sus portaligas en la guantera. En el caso de romántico a carretera. Es de ser frenada, pero suave cual se irá Y monta su caballo de veinticuatro edad Tengo alimentada, da camino al sol Con él se espera, un cambio de emoción Maneja un cambio 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 Fuera camino al sol, donde se espera la dura emoción, dile y malo, dile y malo, dile y malo, maneja un camión. Gracias por ver el video.